hoy vamos a hacer un juego bueno vamos a hacer que mi mamá va a preparar unos platos se llama el free market channel no se llama el free market channel, mi mamá me tiene que preparar unos platos puede ser comida, no se, cualquier cosa y se lo tienen que comer, no importa que sea cebolla, no importa que sea hay comérsela, bueno ahí la estoy saludando Bella, India y Charo no, si no vino los anteriores videos que hicimos, vayan a verlos en esta primera ronda tienen que adivinar de que color son, de que gusto digamos, son los caramelos que se van a comer y como hacemos con los ojos tapados, con los ojos tapados, se agarren los ojos, se agarren los ojos Charo se agarren los ojos, ese es el nuevo trompo se agarren los ojos Charo acabo, acabo el último día que el caramelo va a hacer esto me lo voy a romper ya no se lo comió charo que color es, si miras producción chico chico no 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 ya lo vi mami no que al mío, lo viste? si si jajaja jajaja chico chico jajaja jajaja jaja y y el limón ahora me favorito si limón yo dije dura bueno de nuevo chau vamos a hacer una ronda bueno chicos ahora nos van a dar pastillitas pero vamos a adivinar de qué color no de gusto de color ahí trae 1 a 0 chicos ella va ganando y yo voy a 0 a cerrar los ojos a cerrar los ojos bueno estas tienen que adivinar las pastillitas de qué color son cierren los ojos cerrá los ojos vende cerrá los ojos este es de violeta este es violeta o rosa no rosa rosa es rosa no chau lo perdiste india tuyo y colores rosa? si no hiciste trampa no? y ella se comió todo no si india azul no soy trampa uva uva yo pensé que era de uva bueno vamos con otra otra color se comió en nueva arsina si esta es muy rosa y luego se trampa bueno si hago los ojos otra vuelta más si a ver charo que color te toca sin ver charo sin ver india sin ver india sin ver yo digo que esto es rosa yo digo que esto es rosa abrimos el fuchero no me ha dicho? no india el tuyo el chero era azul y el tuyo el chero era violeta perdieron no ultima vuelta no 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 ma 4 mas iiii ma porfa 4 mas se escucha que la patista se va a saber igual ah? no porque eh a mi me pareció su sabor pero la manita peperada pao 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 viene vamos los ojos charito agarra una indiacita son las mismas pastillitas agarra una si pero de distintos colores si pero mami son las mismas bella se come todo verde muy bien hey carito 1 a 2 violeta agarra si nada bueno listo ya esta no una mas una mas ella se come todo pero mas uno mas bueno bella te vas a ver la panza hija no mas tres dos mas porque si no va a ser empate uno ahora les mostramos cuando viene esta es la unica que anda ahora nos abajo Az coisk ahí vamos a hacer re los colores de las pastillitas so malísima las pastillitas no me gustan no-no-no-no-no-ino jajajaja jajajaja Las últimas que les traje son de este juego Y miren Que tiene pastillita con gusto a pescado A vómito A vómito, a frutti, a no sé A muchísimos sabores Vamos a traerme agua Suscríbanse a nuestro canal Y compártelo Y compártelo Con todos Nuestros amigos Adiós Adiós